La Paz Hay que desaparecerlos, ya están los hoyos cabados ¿Cómo vamos empezando? Somos nuevos traficantes Llegamos pa'l otro lado, para hacerla más en grande Pero topamos con piedra, resultaron ser tacuaches Primo ya sé quiénes fueron, pues vámonos a buscarlos Les voy a cortar el cuello, y yo voy a destazarlos Ya nos pusimos violentos, ahora sí hay que arremangarlos Pareja vamos llegando, ya liste el MP5 Póngale M4 a un lado, vamos a abrirnos camino Aquí empieza la venganza, no hay que dejar de uno vivo Cortarles la lengua, primero hay que interrogarlos ¿Dónde dejaron la merca? Aquella que nos robaron Aquí tiempo es lo que sobra, para seguir torturando Volvimos con el mandado, con esto dejamos huellas Y escribimos un recado, para que sepan culebras Pongan a curtir los cueros, pa' ver cuál trae más correa Música 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 Música